TV Noticias quiere abrirle un espacio a los candidatos a la Alcaldía de Sonson para que de manera corta respondan a temas de gran importancia para el municipio. Así es Tatiana, con un simple sí o no, conoceremos cuáles son los puntos de vista de los candidatos en algunos temas importantes y relevantes para el municipio. Natalia, el orden y las respuestas de los candidatos aparecen en orden alfabético y tal como está en el tarjetón de la Registraduría Nacional. Veamos. En Sonson TV Noticias quisimos abrirle un espacio a los candidatos a la Alcaldía del municipio de Sonson. Es por ello que en este momento les vamos a dar la oportunidad que nos hablen un poco de sus proyectos y de sus propuestas. Es muy común en ellos que redunden mucho en sus argumentos sobre sus proyectos y sobre sus propuestas. Para esta ocasión hemos escogido una metodología en la cual ellos exclusivamente deben responder sí o no a las preguntas que Sonson TV Noticias les haga. Vamos a escuchar qué nos dicen los candidatos a la Alcaldía del municipio de Sonson. Sí o no, ¿considera buena la actual administración? Regular. ¿Con bemolis? Sí. No. ¿Sí o no? ¿Apoya usted el monocultivo? No. 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 Sí o no, ¿apoyaría usted la llegada de grandes empresas mineras al municipio? No. Y analizar, sí. A la parte alta, no. Zona baja, sí. No. Sí o no, ¿ingresaría a su gabinete de trabajo una persona transexual? Sí. 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 ¿Considera usted justo el cobro que se hace por el servicio de agua potable y aseo en Sonson? No. Para considerar. No, porque no, sí, ya viéndolo, o sea, justo no es, pero es legal, pero bueno, entonces no es justo. Sí. Sí o no, siendo usted elegido alcalde, ¿respetaría las decisiones que tome el Consejo Municipal? Sí, totalmente. Sí. Sí. ¿Se siente usted suficientemente capacitado para asumir la alcaldía del municipio de Sonson? Sí. 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 Sí o no, en caso de usted no ser elegido alcalde, ¿apoyaría al ganador? Sí, totalmente. Sí. Sí o no, ¿permitiría usted cultivos agrícolas en zonas delimitadas del páramo que generen empleos e ingresos para el municipio? No, no, primero el agua. No, dentro del páramo no. Pues dentro del área delimitada no. No. Siendo usted elegido alcalde, ¿aumentaría considerablemente el presupuesto para cultura y deporte? Sí. Totalmente. Sí, rotundamente. Sí. Sí o no, ¿se compromete a invertir en las comunidades que no lo apoyaron durante su campaña política? Sí. Así será. Sí. Sí. Sí o no, ¿considera buena la seguridad del municipio? No. No. Sí, pero hay que mejorarla. Sí. Sí o no, ¿considera usted más importante rehabilitar a una persona drogadicta antes que meterla a la cárcel? Sí. Correcto. Por supuesto, sí. Sí. Sí o no, ¿para usted las casas antiguas de Sonzón son ranchos viejos? No. ¿Qué tal con Celarlasi? No, para nada. No. Ahí tenían las respuestas muy concretas de los candidatos a la alcaldía del municipio de Sonzón. Y más que un simple sí o no, son compromisos, porque entre ellos está el futuro alcalde de los sonzoneños. Ahí están sus compromisos. Si llega a ser elegido alcalde, nosotros como ciudadanos tenemos herramientas para, de cierta manera, decirle, usted se comprometió a esto, usted no se comprometió a esto. Este era este especial que le teníamos para hoy en Sonzón TV Noticias.